en Cuba UDEC. Vamos a dar unos momentos para iniciar este conversatorio Diversidad e Inclusión, Nuevos Desafíos de Futuro para dar un momento a quienes vienen ingresando a la sala de Zoom. Contarles que hoy día tenemos ya el segundo conversatorio en el marco de la Feria Laboral y Emprendimiento que organiza la Universidad de Concepción a través de alumni.dec en Cuba UDEC y que tiene como colaboradores a las universidades integrantes del cruz de las regiones de Bío Bío y Ñuble, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad del Bío Bío en conjunto con el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica Ló Tarauco que forman parte de la Corporación Universidad de Concepción. El encuentro de hoy día denominado Diversidad e Inclusión, Nuevos Desafíos de Futuro se iniciará en breves minutos. Agradecemos a todas las personas que están ingresando a la sala de este panel de conversación. Bueno, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Concepción a través de alumni UDEC e Incuba UDEC saludamos a las y los participantes de este nuevo espacio de conversación de temas relevantes en el ámbito del mundo laboral y del emprendimiento que permitirá virtualmente vincular a las y los titulados, egresados y estudiantes de instituciones de educación superior y a la comunidad en general, a múltiples ofertas laborales y a prácticas profesionales de más de 140 destacadas empresas locales, nacionales y globales y conocer a más de 41 emprendimientos y participar de conversatorios y talleres como el hoy día. Queremos saludar a las entidades colaboradoras de esta feria laboral, las universidades integrantes del CRUSTA, las regiones de Biodío Ñuble, Universidad Técnico Federica Santa María, Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad del Biodío en conjunto con el Instituto Profesional Virginia Gómez y el Centro de Formación Técnica Lota Arauco. Agradecemos también a los patrocinadores de la feria Laboral y Emprendimiento 2021, a Corfo, a la Red de Empresas Inclusivas de la SOFOFA, a Sidere Biodío, Connuble, Corbiodío, Biodío, Sense e Injuve. Y a los auspiciadores de esta feria, MPM, Hatch, Red Pharma, Coordinador Eléctrico Nacional y Minovex. A quienes reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo de la iniciativa. El sitio de la feria es ferialaboral2021.udec.cl. Damos inicio entonces al panel de conversación de hoy, Diversidad e Inclusión, Nuevos Desafíos de Futuro. Esta conversación está siendo transmitida por Facebook Live UDEC y Facebook Live Alumni UDEC, y quedará grabado y alojado en el sitio web alumni.udec.cl. Les invitamos a compartir por sus redes sociales con los hashtags Feria Laboral UDEC, Feria Laboral UDEC 2021, Emprendimiento y Emprendedores. Este es un espacio además que contempla la participación y por ello entonces les invitamos a todos los participantes del SUB a canalizar su consulta en la sección de preguntas y respuestas que está ubicado en la parte inferior de la pantalla y a los que están conectados por Facebook a través del chat de esa plataforma. Para iniciar este encuentro entonces saludo a las panelistas, destacadas panelistas de hoy, a las que les agradecemos, por haber cogido nuestra invitación para participar de este conversatorio. Alesia Injoque, María Soledad Sistenas, Jessica López, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Y presento a la moderadora de esta jornada, a María José Solís Gran, Magíster en Salud Pública, Instructora en el Uso de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, regido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, Académica de la Universidad de Concepción, Directora del Programa INCLUDEC, y Directora Ejecutiva del Proyecto de Inclusión de la Universidad de Concepción. Quería María José, muy bienvenida a moderar este panel. Hola Moira, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a moderar este panel, y tener el honor acá de estar con estas destacadas panelistas a quienes voy a presentar. Así es que, bueno, antes que todo les doy los buenos días a quienes están presentes el día de hoy en esta actividad, y especialmente agradecer la presencia de, como dije, nuestras destacadas panelistas, que van a poder compartir sus opiniones, su expertise, ¿cierto?, sobre este tema, el tema que nos convoca hoy, que es diversidad e inclusión, los nuevos desafíos del futuro. Entonces, bueno, les voy a nombrar, antes que todo, quienes son las tres panelistas que nos acompañan, después voy a contextualizar un poco el tema, y vamos a dar paso a que cada una de ellas, más o menos siete minutos, nos hable de ciertas áreas del tema que vamos a tratar, y para después dejar, obviamente, el paso y el tiempo a las preguntas que quienes estén presentes nos quieran realizar. Entonces, el día de hoy nos acompañan, y ahí van a ir apareciendo también en pantalla, Alesia Inhoque, Alesia es ingeniera industrial, ella es activista trans, inmigrante, peruana, es presidenta de la Fundación Iguales, ha ocupado roles de liderazgo en el mundo del retail, su transición pública la convirtió en activista y referente LGBT en Chile, y destacada conferencista. Gracias por acompañarnos, y bienvenida, Alesia, al panel. También nos acompaña hoy día María Soledad Cisternas, ella es enviada especial secretario general de la ONU sobre discapacidad y accesibilidad, es abogada, magíster en ciencias políticas, es presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU, tiene el premio Elena Cafarena del 2009, y el Premio Nacional de Derechos Humanos del 2014. Bienvenida también entonces a María Soledad. Y nuestra tercera invitada es Jessica López, ella es presidenta Andes AG, 24 años en Banco Estado, finalizando como gerente general. Ella es directora, coach ejecutiva y asesora de empresas y corporaciones, ha participado en Comité Ejecutivo Pacto Global Chile, RedMED y Women Corporation Director Chile, y numerosos premios también. Así es que, bienvenida igual Jessica a este panel. Muchas gracias a las tres por estar acá. Bueno, como les decía antes, desde el día de hoy entonces, vamos a hablar de las cosas más importantes que tienen que ver con diversidad e inclusión. ¿Y por qué? Bueno, en la actualidad todos sabemos que es frecuente escuchar este concepto, ¿cierto? De inclusión y de diversidad. Lo escuchamos en muchos discursos, pero ¿qué tanto hemos avanzado y qué significa realmente ser una sociedad inclusiva y diversa? Esas son temáticas de fondo que hay que ir hablándolas, conversándolas, para ir avanzando justamente en esto. La diversidad es una característica que es inherente al ser humano. Todas las personas somos diversas en muchos términos de género, interculturalidad, origen socioeconómico, situaciones de discapacidad, orientación sexual, entre muchas otras. Sin embargo, algunos colectivos sabemos que se han visto históricamente en desventaja y por eso también es necesario realizar acciones y políticas específicas para poder lograr la participación efectiva desde un enfoque de justicia social y desde un enfoque de igualdad de derechos, ¿ya? La inclusión, entonces, pensando en esto, podemos entenderla como la valoración de la diversidad de cada una de las personas, visualizándola como una oportunidad para el desarrollo de la sociedad y para el enriquecimiento mutuo, interpersonal, ¿ya? Una sociedad inclusiva va a fomentar un enfoque de derechos, bajo el cual todas y todas debemos poder participar activa y plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, eliminando además la intolerancia y evitando cualquier forma de discriminación arbitraria. En este contexto, entonces, vamos a desarrollar que el panel de hoy es importante conversar y reflexionar estos temas para poder avanzar y ser una sociedad más inclusiva, poder visualizar las oportunidades y los diversos desafíos que van surgiendo para concretar este objetivo. Entonces, como primera invitada, vamos a dar entonces el pase a Alesia. Ella va a presentarnos, ¿cierto, Alesia? Nos va a mostrar una breve presentación y específicamente nos va a hablar desde la temática y el tema de cómo la diversidad sexual es hoy un desafío de inclusión en las organizaciones. Adelante, Alesia, bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, creo que cuando hablamos, quiero partir diciendo que yo soy activista, pero yo vengo del mundo de las empresas. Y sé que muchas veces hablamos de términos como recursos humanos y políticas que impactan muchas veces en grupos importantes de personas dentro de la empresa. Por supuesto, no hay tiempo en una empresa grande para pensar individualmente en cada individuo que trabaja en el espacio. Pero me interesa en esta oportunidad que pensemos en una persona en la que le impacta esa política, en cómo diferentes cosas que hacemos en el mundo laboral pueden afectar significativamente a esa persona, a esa realidad, a esa vida. Y bueno, quiero contarles un poco sobre lo que fue mi experiencia. Pero creo que a partir de una experiencia más concreta, de poder conectarnos a lo que fue esa vivencia, nos permite muchas veces reflexionar un poco mejor respecto a lo que deberíamos hacer en diferentes instancias. Y siempre parto estas conversaciones con una pregunta que es ¿Quién soy? Y parto con esa pregunta porque seguro se la han hecho. En diferentes momentos hubieran tenido que decidir si es que son una persona que se dedica más a las artes, a las matemáticas, a las letras, si son alguien que es más extrovertido, introvertido. Diferentes características que van definiendo quiénes somos en la sociedad, en momentos en que buscamos de repente encontramos a alguien a quien queremos parecernos o diferentes instancias en las cuales vamos buscando qué lugares habitar en la sociedad. Pero, claro, todo ese camino para las personas trans durante la mayor parte de nuestra historia y aún todavía ha sido bastante más difícil. Y he estado marcado, en mi caso, por dos imágenes que les voy a compartir. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a presentar. La primera imagen es esta. Es una imagen que, por supuesto, en diferentes momentos nos dice qué espacio en la sociedad ocupamos. Y durante mucho tiempo se nos dijo de quiénes somos en la sociedad. Lo que define nuestra identidad debería ser nuestros genitales. Y, claro, eso, por supuesto, me generó una bastante desconexión respecto a quién soy o cómo puedo expresarme o quién debo ser o cómo debo comportarme. Y hoy día, bueno, gracias a la neurociencia y otros avances que van mostrando diferencias que hay entre las personas trans y el resto o incluso a partir de la experiencia cotidiana no tocará preguntarnos bien si nuestro identidad está aquí en nuestros cerebros. Pero lo principal detrás de yo que decía y lo que más impactaba es que, por supuesto, yo, como todas las personas, quería ser una persona que tuviera amistad, amor en mi vida, que pudiera desarrollarlo profesionalmente, conseguir éxito, también casarme, tener hijos, tener familia. todo lo que las personas en su mayoría anhelan y que son anhelos bastante justificados y bastante esperables a la que las personas pudieran acceder. Sin embargo, el futuro para las personas trans en los ochentas y noventas en el que crecía era este, era de total marginación, sin ninguna posibilidad de integración, personas expulsadas de sus casas, de sus familias, que no podían conseguir un trabajo y se veían generalmente obligadas al trabajo sexual, o en el mejor de los casos, a un trabajo de repente en el mundo de la estética, pero donde saliendo de ese espacio muy acotado en el cual eran bien recibidas, eran marginadas nuevamente en todos los demás espacios de la sociedad, ya sea espacios como supermercados, como espacios del gobierno, fuerzas del orden, etcétera. Y por supuesto yo no quería eso para mí. Entonces durante mucho tiempo oculté quién era. Pero bueno, afortunadamente las cosas fueron cambiando y llegó el momento en que me tuve que preguntar nuevamente quién soy. Y ahí fue que lo reconocí. Ya hacia el 2014, 15, yo ya me reconocí y soy trans. Y fue difícil porque aún las cosas no estaban resueltas. Sin embargo, ya había algo de esperanza porque ya estaban personas como Caitlyn Jenner saliendo del clóset de Estados Unidos. Tengo muchas diferencias con ella, pero la verdad su visibilidad ayudó. Porque cuando ella salió, acá en Chile salieron a buscar quién era Caitlyn Jenner chilena. Y aparecieron personas como Alexa Soto, Valentina Verbal, como la profesora Aldonza en el Paraíso. Y empezaron a contar historias y empezaron a mostrar que había un camino posible. Entonces me atreví. Y decidí empezar mi propio camino. Y por supuesto, como yo era ingeniera, un poco ñoña, me hice un cronograma en el cual establecí que tenía clases de baile, clases de maquillaje, ir a una forma de uno para encontrar mi voz, ir contándole a la gente, a amigos, a familiares que soy trans. Y me daba miedo, pero en medio de parte de la gente me recibió un cariño. Me distancié de algunos familiares, de algunos amigos, pero la verdad es que en general fue una experiencia muy positiva. Pero todo este camino que fui recorriendo, en todos estos pasos dejé al final mi trabajo. ¿Y por qué lo dejé al final? Porque me daba mucho miedo salir del clóset en el trabajo. Porque si un amigo o un familiar se distanciaba de mí, me iba a doler. No lo voy a negar. Pero podía sobrevivirlo y seguir adelante. Pero imagínense por un momento lo que sería que después de 15 años de trayectoria en consultoría empresarial, de repente les dijera que soy trans y me dijeran tú ya no nos sirves. Te vas. ¿Sabes qué es eso? No. Todo lo que yo consideraba que era mérito, validación personal, todo aquello que construía parte de mi identidad porque quiénes somos y dónde trabajamos, vas construyendo parte de nuestro orgullo como personas respecto a quiénes, a cómo colaboramos en la sociedad no valía nada. Y esa es la experiencia de muchas personas trans. Podía ser la mía. Por eso lo fui dejando para el final. Sin embargo, me atreví y le conté a 30, 60 amigos en el trabajo, les conté que soy trans. Y les recuerdo haberles dicho, quiero que recuerden que soy la misma persona con la que ustedes trabajaron todo este tiempo, con la que a veces se quedan resolviendo problemas hasta muy tarde por alguna emergencia, con quienes bromeaban en el almuerzo, con quienes se quedan a veces a tomar una cerveza al hacer el trabajo. Ustedes conocen mi familia, yo conozco la suya. Y bueno, soy trans, a partir de mañana espero que me llamen Alesia. Y después de terminar una presentación que fue algo más larga, así fue como me recibieron. y yo conozco la suya. y como podrán imaginar, ese momento me cambió la vida. A partir de ese día, por supuesto, yo solamente fui Alesia y no fui nadie más. Al día siguiente me estaban esperando un globo, un peluche, con mucho cariño para recibirme. Y la verdad es que en el trabajo las cosas salieron bien. Es decir, al principio igual me han comido algunas reuniones. El primer día, por ejemplo, todo el mundo estaba, por supuesto, chismeando al respecto porque no todos los días una persona transita del trabajo, menos en el 2017. Pero la verdad es que pasaba unos días y ya todo fue rutina nuevamente, incorporé al trabajo y empecé a vivir como Alesia en el espacio en el que siempre había trabajado pero ya sin mentiras de por medio. Yo creo que es algo que no se piensa mucho pero la cantidad de capacidad intelectual liberada por no tener que preocuparme de lo que la gente podía ver en mí o de los secretos que tenía que guardar es enorme. Realmente fue quitarme un peso en el cine y me permitió desarrollarle mucho mejor no solo en el trabajo sino que en otros espacios porque algo que yo no pensaba que ocurriría pero ocurrió fue que unos días después se acercaron de la revista que pasa para escuchar mi historia y yo se las conté sin mayor expectativa pensé que sería como una nota curiosa en la revista y terminé siendo la portada y a partir de esa portada se abrieron otros espacios en medios donde pude mostrar visibilizar la realidad de las personas trans tratar de romper el prejuicio según el cual somos personas que no somos aptas para el trabajo para la vida para la familia para las amistades sino que personas que éramos discriminadas y que teníamos que seguirlo siendo de alguna forma el problema se decía estaba en nosotras no en la sociedad que nos trataba de una forma despectiva pude por supuesto ingresar en exposiciones políticas incluso en unos personajes bastante relevantes en la política nacional y claro yo era una persona que tímida introvertida que estudió ingeniería y trabajó en sistemas ¿cómo diablos estaba haciendo todo esto? y era por la confianza que me dio el cariño con el que recibieron el trabajo me dio una confianza que yo jamás había tenido y una capacidad de exponer exponerme tal vez a la que no hubiera atrevido probablemente si no hubiera sido por esa recepción que me cambió la vida y por supuesto regresamos al espacio que llama y convoca esta discusión y es que bueno por supuesto durante ese proceso Sencosud que era la empresa donde trabajaba se comprometió con la diversidad e inclusión no solamente a las personas trans gay, lesbianas y sexuales sino también como una política en general y por supuesto esto ya no es algo tan polémico como pudo hacerlo antes todas las escuelas de negocios te dicen que las empresas que tienen políticas de diversidad e inclusión son más rentables los equipos diversos son más creativos ¿por qué? porque tienes muchas diferentes experiencias de personas en la vida que van complementando y tapando puntos ciegos es decir si tienes muchas personas de la misma edad del mismo sexo género orientación sexual identidad de género religión en un solo grupo probablemente sus experiencias van a ser parecidas y van a tener mayor coincidencia seguro pero menor capacidad de ver puntos ciegos y de aportar cosas diferentes mientras que un equipo diverso con personas diferentes orientación sexual identidad de género raza, sexo, religión y demás diversidades que hay como diversidades étnicas discapacidad y demás va a poder aportar muchas cosas distintas y eso ya está validado el permitir el fomentar la diversidad e inclusión mejora el clima laboral porque claro a mí me costaba enormemente conectarme con el resto porque tenía todo el tiempo que estarme cuidando de qué podían pensar de mí si yo les contaba algo sobre mi vida y muchas veces subestimamos la importancia que tiene el trabajo porque claro nos repetimos a veces que es un lugar donde vamos una cantidad de horas al día a hacer algo que no nos gusta para que nos compensen económicamente por ese espacio pero la verdad es que es un espacio de realización queremos ser valorados por aquello que estamos aportando por nuestro trabajo a la sociedad a la empresa a nuestro entorno pero además es un espacio donde estamos horas de horas en el día y hacemos amigos yo recuerdo siempre que bueno que mis amigos llegaban a contar sobre sus fines de semana durante el día lunes después de hablar de fútbol muchas veces empezaban a contar y recuerdo que un amigo contaba por ejemplo que estuvo el fin de semana en una playa que recién habían conocido y mostraran las fotos con sus hijos jugando recuerdo una amiga que contó que le habían pedido matrimonio y estaba muy feliz y nos pusimos todos muy felices y yo claro durante esa época estaba pasando los momentos más importantes de mi vida los más intensos recuerdo un fin de semana que fui con mi esposa a un restaurante como Alicia por primera vez y me moría de miedo no sabía si me irían feo si me tratarían mal en el restaurante si es que las personas estaban comiendo al lado y mirarían todo el rato y serían muy incómodos pero salía todo muy bien me trató como señora la persona que atendí me sentí un poco vieja pero pero fue una experiencia muy agradable y no se los podía contar el lunes no les podía contar nada sobre mi vida y eso por supuesto pesaba mantenía una distancia que nunca debió estar ahí y en el fondo lo que quiero transmitirles con toda esta historia es que la diversidad y la inclusión por supuesto que es una buena política para una empresa que es algo que va a ser positivo para todas las líneas de resultados para el clima laboral y para muchos otros ámbitos que una empresa le interesa que estén bien pero con lo que me interesa que se queden es con que la inclusión cambie a vidas como la mía y bueno gracias bien muchas gracias Alexia te agradecemos enormemente tus palabras que nos cuenten nos cuentes tu historia y poder ver desde primera persona cierto cómo ha sido este proceso muchas gracias vamos a dar paso a la siguiente panelista para el final poder escuchar las preguntas del público entonces continuamos ahora con María Soledad María Soledad nos contará el enfoque desde el área de las situaciones de discapacidad en las organizaciones y las empresas también adelante María Soledad muchas gracias María José para quienes no pueden ver por razón de seguida quiero contarle que soy una mujer más bien morena de pelo largo negro y bueno ando con una chaqueta de color turquesa y una polera negra bueno comienzo en primer lugar agradeciendo en nombre del secretario general de Naciones Unidas y en el mío propio como su enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad esta invitación tan importante y a la vez felicitar la iniciativa de la Universidad de Concepción como también la red de universidades que se unen a ella para promover en el marco de esta feria laboral y de emprendimiento el tema de la diversidad e inclusión bueno en términos muy muy sintéticos puedo decir que la situación de las personas con discapacidad a lo menos en el marco más formal ha ido cambiando antes había un marco caritativo de beneficencia donde no importaba mucho la participación y la opinión de la persona con discapacidad luego en la historia después de las guerras mundiales pasamos a un modelo médico asistencialista donde tampoco la opinión y la participación de la persona con discapacidad era muy relevante ya que los equipos médicos en general comentaban con la familia en relación a las decisiones de cómo hacer lo más entre comillas normal a la persona con discapacidad y luego se produce en la década del 80 y que termina en el 90 esa década de cambio donde empezamos a hablar de un modelo social de las personas con discapacidad donde claro hay un individuo que puede presentar dificultades en los ámbitos físicos sensoriales intelectuales o mentales pero que al interactuar con barreras esto implica restricciones en su participación plena y efectiva en la sociedad y esto es plasmado en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas desde la cual comenzamos a hablar de un modelo de derechos humanos para las personas con discapacidad como digo muchas veces ya desde aquí hablamos de derechos y no de favores y esto se refleja en distintos ámbitos del que hacer de una persona desde lo más esencial en el ejercicio de sus derechos civiles como la vida la integridad física o psíquica de la persona todos los ámbitos de la independencia de la libertad de la seguridad de la persona del acceso a la justicia todos aquellos ámbitos incluida la participación política empiezan a tener otra relevancia y también los derechos sociales económicos y culturales dentro de los cuales se encuentra el derecho al trabajo el derecho al trabajo que está precedido en general por la educación y por eso es importante que esta iniciativa se enmarca en un ámbito educativo porque desde la educación es donde parte bueno parte desde la familia pero luego en la escuela y en los establecimientos de educación en este caso superior se abren los ámbitos de la inclusión especialmente en lo laboral porque se van formando personas con discapacidad en los distintos ámbitos profesionales y eso significa también el compromiso de las universidades para dar apoyo a los estudiantes con distintos tipos de discapacidad entonces desde acá se abre ¿no es cierto? como lo está haciendo la universidad de Concepción el marco y la experiencia de la inclusión laboral y el emprendimiento de las personas con discapacidad porque si podemos decir que si bien es cierto hay un modelo de derechos humanos que está plasmado en una convención que en la ley chilena también de alguna manera se ha adoptado que se está también trabajando intensamente en el marco de la convención constitucional para consagrar el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y transversalmente su derecho a la educación inclusiva de calidad su trabajo en entornos y mercados laborales inclusivos abiertos y accesibles todo eso está está la ley de inclusión laboral el 1% que es bastante pequeño en las empresas sobre 100 trabajadores para la inclusión laboral de este sector de la población y también la más reciente ley sobre el encargado de inclusión laboral de las empresas y eso es un buen marco es un buen punto de partida pero claro todavía hay mucho que trabajar y hay mucho que trabajar en qué ámbito en la toma de conciencia esto significa la eliminación de los prejuicios estereotipos y prácticas nocivas porque así como existe el sexismo la homofobia todas las discriminaciones religiosas culturales etcétera en relación a discapacidad esto se llama capacitismo el capacitismo es la intolerancia y la discriminación en relación a las personas con discapacidad entonces la toma de conciencia cuya obligación principal recae en el estado pero también en las familias también en los establecimientos educativos y en la sociedad en su conjunto tiene por objeto relevar los méritos las capacidades y las habilidades de las personas con discapacidad donde hoy día también en seguimiento de la agenda 2030 de Naciones Unidas que nos habla de la inclusión laboral del trabajo decente donde una de las metas es la inclusión laboral de las personas con discapacidad relevando estos méritos capacidades y habilidades de las personas con discapacidad fíjense ustedes que hace no tanto tiempo atrás en Chile existía una ley que decía que las personas con discapacidad intelectual podían ser contratadas con un salario inferior al mínimo pero tenemos que saber que desde la OIT se nos habla siempre de salario igual por trabajo igual afortunadamente se derogó esta ley hace no tanto tiempo se derogó y eso significa que personas con discapacidad intelectual que muchas veces yo diría son las más 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 discriminadas junto con las personas con discapacidad psicosocial antes llamada discapacidad mental hoy día están abiertas las puestas para su inclusión sin esconder la condición que muchas veces pasa a las personas con discapacidad psicosocial un poco como lo que hablaba Alesia en su ámbito ¿no es cierto? esconder por temor a la discriminación hoy día las puestas están más abiertas pero hay que trabajar duro en la toma de conciencia insisto en las capacidades de las personas con discapacidad debemos recordar que las mismas Naciones Unidas en el año 2011 proclamaron las normas sobre empresas y derechos humanos que obligan en primer lugar a no realizar nada que vaya en contra de los derechos humanos de las personas en segundo lugar la parte propositiva a realizar acciones para favorecer los derechos humanos de las personas ahí está desde luego el derecho al trabajo y desde luego la inclusión laboral en este caso de las personas con discapacidad y no puedo dejar de mencionar también en la producción la producción de una empresa tiene que ser inclusiva por eso a veces podemos observar medicamentos que van con escritura braille eso es una forma de inclusión en la producción pero además las empresas y aquí hablo del sector privado y también del sector público pueden hacer inversiones haciendo un liderazgo empresarial por ejemplo en inversiones sostenibles por ejemplo en accesibilidad universal que es una condición fundamental para la inclusión de esta diversidad que se llama personas con discapacidad cada una es distinta porque estamos hablando de un universo heterogéneo de personas es distinto a la ceguera a la sordera a la discapacidad física a la intelectual y a la ciencia y social y esto implica una serie de accesibilidad que claro podría hablar mucho sobre esto la diversidad de accesibilidad pero es un buen rol de las empresas tomar esto no un costo tan grande yo hace un rato hace unos momentos estuve en la red de empresas inclusivas de Uruguay y Argentina hablando sobre este tema y uno de los especialistas ahí decía que el producto interno bruto se incrementa con la inclusión laboral de las personas con discapacidad porque es lógico y es obvio en vez de solo estar pensando en sustentar temas de asistencia social se está pensando en dar la oportunidad laboral la oportunidad de emprendimiento también con las ayudas para el emprendimiento de las personas con discapacidad y esto entonces implica una producción que va a fortalecer el país pero va a fortalecer también a la persona en su autoestima por supuesto en su capacidad de desarrollar su trabajo de poder sustentar su vida es un derecho el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad y el trabajo permite precisamente esta vida independiente y la inclusión en la comunidad por lo tanto podemos hablar de los múltiples beneficios trabajadores con discapacidad han demostrado que son tan productivos como el resto de los trabajadores en las distintas áreas que en concordancia al tipo de discapacidad que tengan pueden llegar a desarrollar esta productividad entonces por lo mismo el llamado acá en primer lugar es a quienes son personas con discapacidad a tener total seguridad de presentarse a las distintas opciones laborales eso es absoluto no vuelvo a repetir no desde el punto de vista del favor no desde el punto de vista de la caridad esos son modelos pasados presentándose con su conocimiento con su experiencia con su trabajo con su capacidad ante las distintas opciones laborales y por otro lado y llamado a las empresas a considerar a las personas con discapacidad que son muy buenos trabajadores y eso se ha demostrado para que se cumpla la ley de inclusión laboral respecto de la cual se está trabajando para que sea sobre el 1% el 1% es un mínimo de los mínimos para crear entornos laborales en donde los mismos principios de empresas y derechos humanos han señalado que las empresas pueden hacer declaraciones políticas internas en materia de inclusión para permear el ambiente laboral de esta inclusión entonces bueno ahí está todo ya dicho y también felicitar a personas con discapacidad que han desarrollado emprendimientos laborales empresas en general pymes que incluyen a personas con discapacidad dentro de sus equipos de trabajo y esto es una puerta abierta mucho trabajo que realizar pero por un futuro bueno un futuro como dice la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad nada sobre nosotros sin nosotros nada sin las personas con discapacidad y siguiendo el lema de la agenda 2030 no dejar a nadie atrás muchas gracias muchas gracias María Soledad es interesante también actualizar lo que nos va contando cierto y que quienes nos escuchan puedan saber interiorizarse más sobre esta área ahora entonces damos el pase a Jessica López Jessica López a ella bueno le hemos solicitado que nos hable un poco sobre la importancia de la inclusión en temas de género y el rol de las mujeres profesionales en las organizaciones adelante Jessica muchas gracias María José gracias por la invitación a esta conversación es un honor estar en este panel donde participan Elesia y María Soledad y sus testimonios tan significativos e importantes yo quiero hablar de otra cosa voy a voy a subir unas pequeñas láminas que me las pidió Mauricio además yo no pensaba sin láminas pero yo en fin y básicamente tiene que ver con lo que fue o más bien con lo que yo he podido rescatar de lo que fue mi paso por Banco Estado y esos cuatro años donde ejercí como gerente general que son por cierto un orgullo para mí le agradezco siempre a la presidenta que me haya nombrado porque son cargos de designación presidencial y sobre todo por lo que me permitió aprender y la capacidad de hacer estos cargos te dan te dan poder y y y eso es súper súper importante para mí a mí me encantó el poder voy a decirlo así creo que te da una una posibilidad de mover y cambiar cosas gigantes para en en el tema de de género es tan grande que a mí me parece que hay que al menos abordarlo desde estos tres puntos de vista uno son los procesos de la organización que tiene que ver con las normas y las reglas que pueden fomentar la participación de la mujer o o trabajarla ya sea en los procesos de reclutamiento de promociones de ascenso todo el apoyo que las empresas pueden prestar o no en los periodos en particular de la maternidad en fin hay ahí hay miles de cosas que hacer en que uno puede ir revisando todas las formas que tienen de operar las empresas de manera de si uno quiere empujarlo estimular por ejemplo la mayor participación de las mujeres en los equipos ejecutivos yo en la banca chilena las cifras gruesas son tres más del 60% de las personas que trabajan son mujeres el 15% están en cargo ejecutivo perdón de los cargos ejecutivos el 15% son mujeres y de las directores son el 7% o sea es una cosa que se va estrangulando hacia arriba de una manera bien bien grosera para decirlo entonces yo una de las cosas que me propuse fue cambiar eso no a nivel de directorio porque en el banco este es un banco estatal y y tanto mi cargo como el de los directores son de designación presidencial pero sí a nivel de ejecutivo donde yo sí podía decir cosas ¿cómo uno empuja la participación de más mujeres en términos de los procesos de reclutamiento en fin las cosas que mencioné entonces hay un mundo de cosas que uno puede hacer y supongo que la Alesia al haber estado en Sencosud puede corroborar esto donde tú puedes o trabar o desarrollar la mayor participación o la inclusión de 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 distintas personas digamos en el caso que yo estoy mencionando de mujeres en cargos de responsabilidad por ejemplo yo en el banco empujé mucho el tema de que las mujeres pudieran ser agentes la gente la gerente la sucursal ¿cierto? y y es una tremenda responsabilidad hasta llegar a un equipo de una oficina completa que atiende a un barro o una comuna y empujamos y empujamos harto eso y eso se hace a punto de voluntad o sea yo tenía ahí un gerente que compartía plenamente conmigo que aquí había un tema de de facilitar y promover mujeres y ofrecer en una en lo que llamamos acciones afirmativas de de tanto que después yo tuve que escuchar que algunos que algunos decían hay que ser mina para que te asciendan sí durante mi época había más que ser mina o mujer más bien porque yo estaba en una línea de acción afirmativa o sea de de hacer más allá esto no es un tema de igualdad un tema de equidad y voy a cerrar mi presentación con ese monito que es tan tan significativo el otro ámbito tiene que ver con el ámbito de la cultura del cambio cultural y esto pasa por instalar en la organización las reflexiones respecto de por qué sucede esto que sólo el 15% del equipo ejecutivo por ejemplo eran mujeres y cuáles eran los sesgos de género y hay mucho trabajo desarrollado que uno puede llevar a las organizaciones a los a los equipos ejecutivos a las personas a la jefatura y confrontarlos a esto que son los sesgos de género muchos inconscientes otros conscientes cierto y que tiene que ver con cómo en definitiva cómo todas nuestras prácticas nuestras creencias están en definitiva montadas sobre el tema de que la mujer tiene ciertos roles y nos va a costar desmontar eso pero 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 hacer ese trabajo por ejemplo donde tú sientas no sé yo lo hice miles de veces a todos los gerentes alrededor de una mesa empiezan a decir ya por qué hay tan pocas mujeres en el equipo porque no quieren siempre dicen que no queremos porque porque no hay suficientes mujeres despreparadas y ahí uno se empieza a irritar en fin y empiezas a ver en definitiva y ves cómo la cómo la cultura nuestra cultura es una cultura que es completamente eh eh diferenciada entre lo que son los patrones de la niñita y parte desde la niñez eh entonces ahí tenemos también una responsabilidad pero cuando uno lo pone ahí sobre la mesa eh se empieza se empieza a ser visible ¿ah? eh los sesgos de género eh en términos de todas las prácticas de la organización de las reuniones en fin de tantas cosas de de todas estas cosas que se relatan de de cuánto te escuchan o cuando tú dices algo entonces un hombre después dice lo mismo y y y ahí sí ahí vale ¿ah? eh una serie de prácticas que están instaladas la forma en que se hacen las reuniones todas muy eh privilegian cosas muy masculinas que uno si no hace una un análisis bien profundo no te alcanzas ni a dar cuenta porque así es como funciona ¿ya? y el tercero que tiene un poco que ver con en otra línea pero un poco que ver con lo que mencionaba Alessia que tiene que ver con el trabajo personal y cuando digo trabajo personal es de cada una ¿ah? de la reflexión en este caso de ¿qué quiero? ¿hasta dónde quiero? eh y qué decisiones tomo en función de eso y ahí yo creo que el trabajo personal de conocer muy bien qué fortalezas tiene uno de conocer si uno tiene la ambición o no cosa que es súper legítima pero sacarle la ambición no es sacarle como de las malas palabras digamos ambiciosa sí yo soy súper ambiciosa por ciertas cosas eh entonces un trabajo personal y lo digo así porque al final yo creo que este este proceso de las mujeres en las organizaciones es tan duro para nosotros que tenemos que estar súper alertos y no podemos ¿cómo se llamaba esa película? morir en el intento ¿hm? y no queremos morir en el intento y yo tuve una crisis de salud súper heavy que me hizo replantearme y decir a ver y ahí caché que estaba haciendo varias cosas mal eh y estuve un año fuera con licencia médica y mal 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 pero pero después decidí volver y volver y seguir en la carrera pero desde otra parada una parada súper consciente de lo que yo quería hacer de lo que yo era capaz de lo que me gustaba y lo que no me gustaba de los miedos de la fortaleza en fin trabajo personal ¿eh? saber quién soy yo y que no te pase la vida la vida por delante y la otra cosa eh que me parece necesario relevar tiene que ver con esto que yo le llamo los riesgos ¿ah? y que hay una serie de trampas en el camino que nosotros tenemos que estar eh bien atentas por ejemplo cuando los hombres encuentran tan bueno esto de trabajar eh desde la casa porque eh eh permite que las mujeres concilien mejor su la su trabajo de la casa con el trabajo de la pega yo digo oye la idea no es que nosotros podamos hacer dos pegas y que eso nos haga más liviano ¿ah? entonces todas esas medidas que que son súper buenas ideas pero que en definitiva están hechas para que uno pueda hacer más fácil el hacer dos trabajos yo digo no ojo con la cuestión aquí la necesaria corresponsabilidad es el gran desafío y y es para todas porque nosotros tenemos que soltar controles los hombres tienen que asumir otras pegas en fin entonces ahí hay un un truco que hay que estar siempre bien atenta ¿ah? porque en definitiva lo que hace es hacértela más fácil para que siga haciendo bien las dos cosas y el otro de este tema del caso negocio que mencionaban ¿ah? que yo al principio también hablaba de esto pero ya me aburría ahora digo nosotros no somos un caso negocio así como las mujeres no están dentro de la diversidad yo creo que no el cincuenta y dos por ciento de la población no somos parte de la diversidad somos la mitad de la población tampoco somos un caso negocio o sea está bien hay todo tipo de estudios que dicen que cuando hay más mujeres en el directorio las empresas son más rentables les va mejor hay otros que dicen que no que todo eso es mentira que los estudios están mal hechos y si digo sabés que me da lo mismo esto no tiene que ver con que nosotros seamos un caso de negocio o sea que los hombres van a aceptar que integremos los directorios porque así le va a ir mejor a la empresa no, ni cagando no somos un caso de negocio este es un tema de un derecho humano de incorporar el valor el valor de que seamos la mitad de la población a los directorios entonces estas cuestiones de los casos de negocio yo lo escucho yo digo ya está bien está bien pero ¿sabés qué? no podemos montarnos sobre eso porque va a resultar que si si no aumenta la rentabilidad nos van a echar a todos para la casa porque no funcionamos no no tiene que ver con eso entonces yo digo no somos un caso de negocio entonces hay hay varias trampas que y que nosotros mismas nos compramos de repente que tenemos que estar súper alerta y cerrar solo con esto una cosa es la igualdad que significa emparejar la cancha cierto que son los monitos amarillos y que eso no nos sirve y otra cosa es buscar la equidad de género y que para el camino que tenemos que hacer es lo que está ahí con los monitos azules o sea eso es lo nosotros tenemos que empujar medidas que sean a esto a esto me refiero yo con la acción afirmativa vale decir privilegiar la 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 incorporación de las mujeres por sobre los hombres lo voy a decir así aunque suene feo pero es que si no no entonces las cuotas van en esa línea y todo tipo de medidas que tiendan a desemparejar la cancha porque está muy dispareja desemparejarla para el otro lado a mí este este bonito me encanta lo encuentro que refleja muy bien el camino que tenemos que hacer y que un poco representa esto que yo decía cuando los los hombres en el banco ya se empezaron a poner catete por tanta medida en pro de la mujer yo decía hay que ser mina para que te nombren sí sí porque ustedes están aquí ya entonces lo que necesitamos ahora es vivir otra otra realidad eso quería contar yo hay miles de cosas que no podría hablar de esto pero me parece que ya es suficiente y eso muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias Jessica sin duda bueno las tres temáticas dan para largo tenemos un tiempo acotado hoy día pero la idea es también proyectarnos y poder ir más adelante haciendo a lo mejor reuniéndonos en otras instancias para profundizar vamos a ver un par de preguntas voy a pedir que podamos responder como bien brevemente porque estamos como casi justo en la hora tenemos que estar bien alineados con eso porque después también viene otra actividad entonces voy a leerle las preguntas hay una pregunta acá para María Soledad que dice varias veces he visto que las empresas publican avisos diciendo que se admiten personas con discapacidad o bien que X puesto de trabajo es exclusivo para personas con discapacidad o bien que no va a poder contratar a alguien porque no tiene rampas baños accesibles y otras condiciones de accesibilidad eso está bien o está mal pregunta María Soledad bueno claro debería esto ser como una cosa bastante pareja ¿no es cierto? se abre un puesto laboral pero dado el proceso de transición está bien considero yo que haya puestos que se diga que hay una preferencia para las personas con discapacidad hay algunos reglamentos donde se dice que en igualdad de condiciones se preferirá al candidato con discapacidad un sector público en un aspecto ahí lo señala ahora lo de la accesibilidad como excusa para no contratar la verdad es que quien diga eso está incumpliendo la ley absolutamente o sea esa multa y todo tipo de sanciones porque no está cumpliendo una obligación jurídica así que ese tipo de excusa no ha lugar así que eso para hacerlo breve muchas gracias María Soledad y sin duda claro tiene que ver también con la equidad que mencionaba Jessica ¿cierto? cuando se hacen a lo mejor algunas acciones afirmativas para lograr que personas que han tenido menos oportunidades de acceder al mundo laboral lo puedan hacer y hay una pregunta más que dice para Alicia entiendo que una de las principales barreras a las que se enfrentan las personas trans tiene relación con las actitudes de las personas ¿qué estrategias efectivas y positivas se podrían implementar para disminuir o erradicar situaciones de discriminación acoso laboral o maltrato que se pueda presentar? efectivamente el principal problema es la gente porque realmente no hay ninguna barrera o sea mi capacidad de desarrollar labores en ingeniería era igual antes y después de transitar pero es cierto que hay que hacer un trabajo y ahí entran en la orden de la empresa primero de tener un compromiso completo de toda la empresa partiendo por los cargos más altos y que se exprese abiertamente o sea que la empresa tenga de forma visible expresado que es una empresa inclusiva no que tenga una declaración por ahí olvidada de que no son discriminadores no que por ahí alguien haya dicho o que los jefes tengan que encargar sino que sea algo que se establezca de forma muy expresa en esta empresa no se discrimina nadie todas las personas de todos los diferentes grupos humanos tienen que recibir respeto y tienen que ser poder aportar en sus áreas y desarrollarse profesionalmente pero por supuesto no se queda solo en eso también hay que tener un buen manejo a la hora de conversar con los equipos cuando hay un tránsito de género cuando se incorpora alguien y en general la estrategia más adecuada ahí parte por primero que los jefes entiendan bien cuál es el proceso y qué es lo que está pasando y estén muy enterados de todos los pasos que se van a dar pero además que se hagan partícipes a los equipos de un proceso que es del equipo no como algo que llegue impuesto desde la gerencia es decir que se trabaje de una forma en que se va a entender no tanto como una orden sino que se explique por qué que es una compañera de equipo que es algo que vamos a hacer en conjunto para poder seguir trabajando y para poder incorporar a esa persona explicando que la empresa tiene por supuesto políticas que se van a cumplir y que hay que seguir hay que seguirlas para poder seguir desempeñando las diferentes labores y cumplir con lo que se espera de ellos y ellas en la empresa y por supuesto sin dejar de lado el lado humano enfatizar de que por supuesto bueno buscando la forma de hacerlo y acá hablamos de personas y que como personas en este espacio no respetamos y no vamos a aceptar nada diferente a eso además de hablar de los protocolos establecidos que tienen que estar como el documento de identidad de la empresa con el nombre social reconocido que podría no estar actualizado por ejemplo en el carnet de identidad pero debería estar ya en el en el correo en el documento en la ¿cómo se llama? en la credencial y además expresar claramente que la persona trans va a usar el baño que sienta adecuado para baños camirines y otros espacios que correspondan según sea lo más adecuado para bueno para su inclusión y lo que le resulte más cómodo para poder desenvolverse en el espacio y que no estén obligando a una mujer trans a ir a un baño de hombres o un hombre trans a ir a un baño de mujeres que son estuviéramos muy incómodas incluso preferencias si es que hay baños sin género que en casi todas las empresas hay que se puede utilizar también Muchas gracias Alesia y ya para cerrar hay una última pregunta justamente para Jessica así cada una tiene la oportunidad de haber respondido alguna de las inquietudes Jessica acá dicen las mujeres de 60 años no nos incluyen en las empresas ni part time solo debemos hacer una pyme para salir adelante ¿Qué nos puedes decir de eso? Es toda la verdad ni una posibilidad o sea cuando las empresas hacen concurso en general contratan gente joven o la otra contratar gente de otras empresas pero tienen claramente un tope de edad hay un tema con la falta de valoración de la experiencia yo estoy ahí también Verónica pasados los 60 como que como que pasamos a la categoría de las inútiles como que no hay nada que aportar y yo creo que eso es tremendo la pérdida de valor de la experiencia que las empresas tienen no consideran yo creo que quedan medio traumados con el tema de cuando la gente tratan de que la gente de 60 las mujeres jubilen y los hombres los 65 para poder incorporar gente más joven que tienen más energía se supone que trabajan más que bueno traen una nueva cultura eso sí que es cierto pero así es y yo yo creo que eso es muy malo entonces y hay yo creo muchos espacios y hay hay iniciativas en empresas donde se incorpora a gente de tercera edad porque esta es tercera no es cuarta a ciertos a ciertos trabajos que requieren sus habilidades y que y que la gente además está dispuesta a hacerla que no sé que los padres a lo mejor se aburren pero eso eso es así y y yo creo que ahí tenemos un paso un camino grande por avanzar porque además se está corriendo toda la toda la esperanza de vida entonces es ridículo pensar que estemos no sé entre los 60 y los 80 las mujeres que además vivimos más no me digáis cómo lo hacemos pero vivimos más haciendo ¿haciendo qué durante 20 años? entonces hay un espacio grande ahí y hay un valor grande en las mujeres que están ya pensionadas por llamarlo de alguna manera y en todos en realidad que trabajar yo no lo tengo muy claro ahora pero eso que tú dices es así muchas gracias Jessi que tiene que ver con valorar justamente equipos diversos pues en un equipo tenemos personas mayores personas de distintas edades etcétera de distintas áreas obviamente que va a enriquecerse mucho más entonces también es un camino que hay que ir recorriendo que hay que ir avanzando de a poco hay un tema cultural ahí también en que tiende a no a no reconocerse ese valor importante que aporta las personas mayores con toda la experiencia que tienen pero bueno hay que ir también empujando para que todos estos temas podamos ir avanzando y esta sociedad pueda ser realmente cada vez más inclusiva entonces bueno ya con esto vamos cerrando yo les agradezco el tremendo honor de poder haberlas escuchado a las tres tremendas panelistas que tuvimos hoy día acá espero que no sea la última vez que nos veamos que podamos encontrarnos en alguna ocasión más adelante así que bueno y muchas gracias a quienes participaron asistiendo realizando sus preguntas escuchándolos y como esto va a quedar también a disposición y grabado pueden volver a verlo pueden compartirlo y muchísimas gracias gracias a todos gracias a ti María José a Alicia Jessica María Soledad gracias a todas las panelistas de esta jornada agradecerles por compartir sus experiencias y entregar sus opiniones tan valiosas sobre temas tan importantes y necesarios verdad hoy día que además abre el proceso constituyente yo creo que tenemos una gran oportunidad para incorporar de manera de verdad el tema de derechos verdad y bueno este panel quería aportar verdad precisamente a instalar el tema de la diversidad y la inclusión como un desafío de futuro real y que nos comprometa como instituciones como personas precisamente a generar todo lo necesario quiero agradecer entonces a las entidades que de manera muy coordinada han hecho posible este encuentro y por supuesto también a las y los asistentes de este conversatorio por su participación por sus comentarios tan activos preguntas así que muchas gracias y les invitamos a el resto de las actividades de hoy en la Feria Laboral y Emprendimiento 2021 ahora las 12 está partiendo en este momento el panel de conversación de emprendimiento en Cuba Conecta especial de emprendedores de Ñuble y Bio Bio y a las 3 de la tarde el taller de entrevistas y evaluaciones psico-laborales virtuales las inscripciones se realizan en ferialaboral.udec.cl muchas gracias por su asistencia y nos encontramos muy pronto buenas tardes muchas gracias que estén muy bien gracias por su asistencia y nos vemos y nos vemos